vamos a proceder con el desarme de esta laptop retiramos los tornillos de la cubierta posterior bien, tenemos seis tornillos largos que van en la parte posterior y central y cuatro tornillos cortos que van en la parte delantera vamos a apartar los tornillos voy a utilizar una herramienta que es primera vez que la utilizo en este curso y la adquirí para poder abrir esta laptop sin causar daño es totalmente nueva, tiene garantía y no quiero forzarla al abrir con un destornillador porque puede dañar los bordes, bien ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta? la insertamos en uno de los bordes y vamos haciendo presión con mucho cuidado sin rayar la superficie de la laptop vamos abriendo aquí ok, listo entonces vamos a girar un poco la laptop bien, primeramente vamos a retirar la batería el cable de la batería ya lo hemos desconectado recuerden siempre retirar el cable de la batería a veces sé que se olvida pero es muy importante por cuestión de seguridad ya que puede ocurrir un cortocircuito y dañar la tarjeta amada de la memoria vamos a retirar entonces la batería ahora vamos a retirar la memoria RAM esta memoria RAM es de 4 GB DDR4 y también posee la placa o la tarjeta madre 4 GB de memoria RAM integrados pueden ver los módulos que están soldados a la placa 4 más 4 serían un total de 8 GB retiramos la memoria ahora vamos a retirar el disco duro observen que el disco duro no se encuentra aquí para poder colocar un disco duro de estado sólido a este computador necesitamos un flex que va desde aquí para acá ese flex lo estuve buscando en Mercado Libre lo encontré pero realmente es un poco costoso así que será en otra oportunidad donde pueda adquirirlo vamos a retirar este Thermal Pad el Thermal Pad permite la refrigeración del disco duro traten de no tocarlo mucho porque si tienen los dedos sucios ese polvo puede entorpecer el enfriamiento del disco duro retiramos la unidad este disco duro viene siendo de 240 GB en una versión bastante pequeña más adelante si deseamos colocar un disco duro más grande por supuesto este que tengo aquí es de mi computador es de 240 GB pero también pudiéramos colocarle uno de 500 TB o más para poder hacer este cambio aquí bien debemos retirar primeramente el poste que se encuentra aquí y colocarlo aquí en el segundo puesto de esta forma si podemos anclar podemos colocar la unidad M.2 perfectamente sin embargo no voy a colocar este voy a dejar el que tiene puesto ok ahora observamos aquí el flex del touchpad los parlantes o bocinas el procesador este procesador es un Ryzen 5 3500U el disipador de calor el fan cooler la tarjeta de audio y también lector de tarjetas sd o micro sd el wifi vamos a retirar la tarjeta wifi retiramos la tarjeta wifi y aquí podemos observar una leyenda donde muestra donde vamos a colocar el cable negro y el cable gris no voy a desarmar el disipador de calor junto con el fan cooler porque como les dije esta laptop apenas tiene menos de un mes y retirar el disipador de calor tendría que colocar pasta térmica y la pasta térmica que tengo ahora no es tan buena como la que trae de fábrica así que en esta oportunidad no voy a desarmar el disipador de calor voy a aprovechar para colocarle una memoria RAM de mayor capacidad esta memoria RAM es de 8 GB la que tenía anteriormente es de 4 GB si colocamos entonces el módulo de 8 GB y tendríamos entonces un total de 8 más 4 12 GB de memoria RAM ahora colocaremos nuevamente la tarjeta wifi previamente debemos asegurarnos de colocar los cables negro y gris en su sitio correspondiente si lo colocamos al revés la tarjeta wifi no va a funcionar ya coloque el primero vamos a colocar ahora el de color gris bien ahora lo insertamos buscamos el tornillo hacemos presión hacia abajo colocaremos ahora la unidad el termal pad el termal pad con mucho cuidado lo vamos a colocar aquí vamos a colocar ahora la batería y no olvidemos colocar el conector una ojeada final a ver si todo está bien perfecto y vamos ahora colocar la tapa con la cubierta colocamos los tornillos ahora vamos a encenderla ahora vamos a encenderla ahora vamos a encenderla excelente excelente perfecto vamos ahora apagarla entonces esto ha sido todo hemos hecho un desarme de la laptop Lenovo IdeaPad 3 y le hemos ampliado la memoria hemos colocado 8 GB más 4 GB que posee incorporado en la tarjeta madre sería un total de 12 GB gracias por tu atención y nos vemos en los próximos videos hasta luego vamos a ver